Tercera vez vamos en busca de Elia. Se viene la música. Sí, se vienen los boleritos. ¿Buena la música? ¿Eso? Se viene la música romanticona, antigua. Ay, qué lindo, que nos falte nunca el romanticismo. Contanos, Catita. Catita, no, perdón, Camila. Perdón. Mirá que yo no cocino, mirá que yo no cocino para la cocina. No ando bien, dejá la Cata en la cocina. Vos estás bien en otras cocinas. Chicos, yo ando bien para otras cosas. Bueno, chicos, les cuento que estoy súper bien rodeada. Ya estaba escuchando aquí a Mabelita Rodríguez y Los Antiguos. Y me acompaña aquí a mi izquierda Lucas Pinto, que toca Luquelele y aparte canta. Así es, sí, es una de mis tareas dentro de esta gran banda. Y hace camisas. Una banda muy divertida. Sí, hace camisas, mirá, ya todos tienen las camisas puestas. Muy divertido, muy arriba. Yo ya me voy a llevar todas acá, fue imposible elegir. Está buenísimo. Contame cómo surge todo esto en el 2015. Cómo se conocen, cómo lo deciden. Bueno, venimos de... Somos amigos y nos unen a otras cosas. La Murga, a otras bandas, a otros compañeros. Y había una necesidad de juntarse y de armar un proyecto nuevo. Y bueno, en estos años ensayamos un año entero sin tocar. Y después salimos a la cancha y empezamos a tocar. Y por suerte se viene dando. Y lo podemos celebrar ahora con una sala citarrosa. Está buenísimo. Hacen música de muchísimos géneros. ¿Cómo lo podrías definir? ¿Cómo definirías vos a la banda? Y estamos usando el término de generada, ¿viste? Como una banda que no tiene un género en particular. Por más que la raíz se podría decir que es el swing, es el foxtrot. Que es como un sonido que está presente en varias de las canciones. Pero después tocamos cumbia, tocamos rumba, tocamos funk, tocamos bolero. Entonces es como ahí. Degenerado nos queda como bien. ¿Hacen temas propios aparte de covers? En realidad, cover tenemos uno solo que es Don Pepito. Que es de un trío de payasos. De Gaifo, Foy, Miliki. Que nos gusta mucho. Es una versión en reggae. Pero después son todos temas de autoría propia, de Juanpi, de Germán, de Mayra. Venimos laburando por ahí. ¿Quién lo compone? Bueno, ¿se van rotando o a veces se le prende la lamparita a uno y dice, bueno, traje el tema? Sí, por suerte tenemos esa virtud y algunos compañeros de traer una canción. Y otro compañero la puede arreglar. Por más que unificamos los arreglos en Germán, que es el que tengo atrás, o en Juan Pablo. Pero más o menos es así. La letra de un compañero, con la música del otro y ahí con la idea de Claudio, con el pique del otro. Se construye desde ahí, está buenísimo. Trabajo en equipo. Y me parece que también es muy integral en el sentido de que, más allá de que es una banda, también tiene mucho de visual. Sí, apostamos a eso, que sea un show audiovisual. Que la estética de la banda y la puesta en escena de la banda sea acorde con las canciones. Bueno, y para este viernes, ¿cómo se vienen preparando que tienen el show en la Salacita Rosa? Muy bien. Venimos ensayando como hace dos meses, metidos solo en este show. Así que esperamos que la gente acompañe. Y nada, las entradas están en Ticantel o en Boletería a la Sala, este viernes a las 21 horas en la Salacita Rosa. ¿Nos podés adelantar algo? ¿Qué vamos a ver? Y es un show largo, es un show de 21 canciones, con invitados. Este formato no es el que vamos a tener, vamos a estar power, enchufados, batería americana, cinco caños que le dan una fuerza tremenda. Abandonión, anda una tuba por ahí dando vueltas, invitados varios. Así que va a ser una noche preciosa. ¿Podemos escuchar algún adelanto? Sí, vamos a escuchar el cuarto de Juampi, una mezcla ahí entre bolerito con cumbia. Juan Pablo Rizzo ahí, habla del cuartito de él. Muy bien. Bueno, los escuchamos. Muy bien. Vamos, Rizzo. Vamos. Duerme, que el día se cansó, así que duerme y piensa en nuestro amor y mientras duerme, siente el sueño en la piel. Y sale la luz de tu corona, pero brilla y brilla más que el sol, así que mira y cuenta lo que verás. Dime la mano y no me dejes escapar, que si te sueltas, soy del viento. Subimos juntos, no dejes de pedalear, que queda rueda para gastar. Saca los frenos si no piensas en doblar, es necesario pasar por ese lugar. Te noto cansada en el mundo del confort. La vida espera para abrirnos el portal, la risa fluye mientras no podes bajar. Las ruedas giran más lento, no te duermes. El día amaneció, pero no duermes. Si te ríes de un avión, subo en abajo y te emberras del mar y ya. Dame la mano y no me dejes escapar, que si me sueltas, soy del viento. Y ya que el camino nos acerque un poco más y que nos mire caminar. Dame la mano y no me dejes escapar, que si me sueltas, soy del viento. Y ya que el camino nos acerque un poco más y que nos mire caminar y duermar. Que el día es ingresivo. Viernes 10 ahí, usa la chica rosa, entonces es la convocatoria. Grandes músicos, grandes amigos, o sea, va a ser un show divino, seguro. ¿Campás que en un ratito tenemos otro tema? Puede ser, me encanta. ¿Más adelante? Opa, vamos a un beat. Muy bien, momento de reír.